¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Rekord Film. Yo soy Ketali Ortiz y es para mí un placer estar aquí con ustedes de nuevo y poder hablarles de este recuento de películas que vi durante este 2021 y que sin duda me parecieron interesantes para poder compartirlas con ustedes. Si alguna de estas películas que ya vi no están incluidas dentro de este recuento es porque o ya tienen una reseña o porque digo, sí me gustó esta producción, pero no al 100%, no estoy tan segura de que pueda funcionar también como una recomendación. Porque este es uno de los segundos objetivos de este recuento. Algo que sí debo dejar en claro es que este recuento no va entre la mejor rankeada a la mejor menos rankeada, por así decirlo, sino que simplemente sigue el orden con el que las fui viendo. Ah, ya saben que también me ayudaría mucho si se suscriben y le dan clic en la parte de abajo donde dice suscribirse y que también si al final del video les gusta este video que me dejen un bonito like, si no les gusta un dislike y en la cajita de comentarios que me dejen cualquier opinión, duda o sugerencia. Si ustedes también tienen alguna recomendación de algún descubrimiento que hicieron este 2021, también sería increíble que lo compartiéramos. Así que me encantaría leerlos en la cajita de comentarios. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, comenzamos. La primera película de la cual les quiero hablar se titula El retrato de una mujer en llamas de Chaline Chema. Es una película francesa y que tiene una excelente composición fotográfica. Cuenta la historia de una mujer, de un artista que se enamora de la mujer de su retrato. Es una película de arte que toca fibras profundas y que tiene un final bastante, bastante desgarrador. Así como también a nivel técnico vemos que cada una de las tomas que se realizan tienen una excelente composición fotográfica. Es decir, cada elemento que está presente en esa toma funciona como un inicio, como una manera de marcarte las acciones que van a suceder. Ahora, debo decir que no estoy tan familiarizada con el cine de arte, por lo cual esta recomendación fue una sugerencia del profesor de cine como cultura audiovisual, el profesor Rodrigo Martínez. También si les gustan las reseñas escritas les dejo por acá el link en la cajita de descripción. La segunda producción de la cual les quiero hablar es The Witch, la cual fue estrenada en 2015 y es protagonizada por Anja Taylor-Joy. Lo importante o lo interesante de esta producción es que tiene muy buenos manejos de los elementos fuera de campo, como son las voces y los personajes. El enfoque de cámara en estos elementos permite que se vayan entendiendo cada una de las acciones sin la necesidad de tantos diálogos. Ahora, ¿de qué va esta película? Bueno, tenemos a una familia, tenemos como personaje principal a Tomasín y a su familia que habita en una aldea. Pero luego de una serie de acciones, ellos son desterrados y son enviados a vivir a las faldas de un cerro. Al llegar a este lugar comienzan a suceder una serie de acciones muy muy extrañas y paranormales y cada uno de los integrantes de la familia comienza a desaparecer. Bueno, es bastante interesante que ustedes la vean y díganme qué opinan del final, si se lo esperaban, no se lo esperaban y pues nada. La tercera película de la cual les quiero hablar es Pieces of a Woman. Es una producción protagonizada por Shia D'Buff y Vanessa Kirill. Nos habla del dolor de una pérdida y te acerca a entender cómo se siente una mujer después de perder a su hijo. Tiene una narratología muy realista y las interpretaciones se logran de manera natural y acertada. Con lo cual me refiero a que de alguna u otra forma empatizas con los protagonistas y más que nada con el personaje de Vanessa Kirill. Pieces of a Woman o como es su traducción en español, fragmentos de una mujer, nos lleva a entender por qué en ocasiones una persona cuando sufre una pérdida necesita del apoyo de alguien más, de alguien que esté ahí sin ver invadido su espacio. Así como también nos habla de un matrimonio que al no encontrar este cariño ni este apoyo del uno al otro, lo mejor sería separarse. La producción número 4 de la cual les quiero hablar es Vivir al límite de K.T. Bigelow. Relata el día a día de una brigada estadounidense de artificieros desplegados en Irak. Lo bueno de esta película es el manejo de los sonidos a partir de todo el uso de explosivos, lo cual nos hace sentir esta adrenalina y el vivir como esta inquietud y esta desesperación por saber qué pasará en segundos. Como un dato extra, esta película fue ganadora de un Oscar a Mejor Película en 2009. La película número 5 se trata de Mad Max, Furia en el Camino. Es una película australiana dirigida, producida y coescrita por George Miller y protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron. La trama se centra en una futura y post-apocalíptica tierra desierta, donde los seres humanos comienzan a pelear por la gasolina y el agua. Estos dos componentes se vuelven escasos y bastante, bastante codiciados. Al igual que la película anterior, de la cual ya les acabo de hablar, esta película también tiene un excelente manejo de sonido y el sonido hace que mantenga este encadenamiento de secuencias y cada una de las tomas y te lleva a sentir como toda esta adrenalina, toda esta acción. Así que pues vayan a verla y díganme qué opinan de ella. La producción número 6 de la cual les quiero hablar se titula I'm Still Here. Es una producción protagonizada por Joaquin Phoenix y fue estrenada en 2010. Esta producción se convierte en un doc mentiroso favorito por excelencia. Es una película increíble donde vemos que Phoenix lo hace bastante, bastante bien. Se representa a él mismo y bueno, nos habla de un Joaquin Phoenix que decide retirarse de la actuación para incursionar en el mundo del rap y ves como todo su proceso de cambio, de transformación, de evolución y finaliza en donde, en su casa, de donde es en sus raíces. Y bueno, esta producción también es una manera de recordarte por qué es importante y por qué es necesario estar siempre hasta el final de los créditos. Por qué los créditos forman parte importante de la película y también te recuerda por qué la película termina hasta el final de los créditos y no nada más cuando terminas de ver la serie de acciones, de tomas y de secuencias. En el puesto número 7 tenemos a la película titulada Él es así. Esta película es un remake de la producción de 1990 titulada Ella es así. Si ustedes ya vieron esta producción de 1990, más o menos sabrán de qué va. Esta película de Él es así se encuentra bajo la dirección de Mark Waters y presenta la historia de una chica influencer de TikTok que decide aceptar el reto de un grupo de sus amigos para transformar a Cameron Weller en un chico apuesto. ¿Qué es lo que encontraremos en esta película? Likes, comentarios y las ideas de perder o no la apuesta, de tener esta indecisión de salvar el amor o salvar la apuesta. ¿Ustedes qué recibirían en su caso? Es graciosa y buena para pasar una tarde de domingo con un chocolatito caliente o con algunas palomitas. En el puesto número 8 tenemos qué duro es el amor. Cuando ya tienes 30 y aún sigues sin encontrar al amor de tu vida, las citas de apps posiblemente podrían ser una opción. ¿Pero qué pasa cuando conoces a esa persona en la vida real? Y no luce como en su foto de perfil. Obviamente es decepcionante, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa con el personaje de Victoria Justice, quien es una periodista de casi 30 años, que decide darse una oportunidad a través de estas apps de citas. Conoce a un joven que luego se lleva una decepción bastante, bastante interesante. Y Alvina se da cuenta de que, pues obviamente, el amor va más allá del físico. Y que no todos los fracasos tienen que terminar con un artículo en la revista para la cual trabaja. La producción número 9, de la cual les quiero hablar, no es una película, es una serie y se titula Navidad en Casa. Trata de una enfermera que ya está por cumplir los 30 años y que nuevamente, continuando en esta línea de que no encuentras el amor de tu vida, ella siente como esta presión por parte de su familia de ya tener que presentar a una pareja en su casa para Navidad. Por lo que decide inventarles ahí una pequeña mentirilla que luego termina bastante mal y que la presiona para encontrar a su pareja ideal. Son dos temporadas, se terminan bastante rápido. Me parece que es entre 6 y 8 capítulos por cada temporada con una duración de 40 minutos, 50 minutos cada capítulo. Es bastante interesante y de verdad te engancha desde que ves el capítulo 1. Así que, obviamente, esta serie está en Netflix. Si ya la vieron, si no la han visto, si tienen ganas de verla, por favor, vayan a verla. De verdad que la van a disfrutar bastante. La producción número 10 se titula Las Olas. Es una película dirigida por Trey Edward Schultz y es protagonizada por Starling K. Brown, Alexa Demi, Clifton Collins Jr., Lucas Hage, Taylor Russell y Calvin Harrison Jr. Bueno, luego de una muerte trágica, la vida de esta familia que se tiene como protagonista cambia completamente y, sin embargo, de alguna u otra forma, este cambio representa como un nuevo inicio, un nuevo renacer. y te explica o te presenta que toda acción tiene una consecuencia y que muchas veces las segundas oportunidades están ahí, pero no para resarcir el daño, sino para cambiar y que tú como ser humano tienes el derecho, sí, de equivocarte, pero también necesitas cambiar y que una vez que entiendas cuál fue el error debes intentar cambiarlo y no seguir ahí porque de alguna u otra forma esto se convierte en un círculo vicioso. Esta fue la última producción que vi hasta antes de grabar este video y obviamente si tuviera tres palabras para describirla diría que es desgarradora, fría y bastante, bastante realista. Y ya como para cerrar este video, me encantaría decirles que si alguna de las producciones que vi y no mencioné acá fue porque ya tenían una reseña o porque posiblemente sean buenas pero no me convencieron del todo, tal es el caso de No Time To Die, que fue el cierre de la franquicia de James Bond. Si fue buena, se las recomiendo para que la vean si es que ustedes son fan, fan de James Bond. Para cuando ustedes también estén viendo este video, espero ya haber tenido lista la reseña de Eternals. Vayan a verla y díganme qué opinan de esa película. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video de Reconfión. Feliz Año Nuevo para todos y besos y abrazos, cuídense y hasta pronto. Bye. Chau.